La semana comenzaba con la sensación de que el referéndum de Cataluña iba a pasar sin pena ni gloria entre comillas por el IBEX 35 pero a medida que iba avanzando la semana se comprobaba que esto no iba a ser así. Habló el rey, habló Puigdemont, los unos dijeron que había que parar el proceso, los otros señalaron que iban a seguir adelante con él y todo se ha desmadrado. Muchísima volatilidad en el IBEX esta semana y a estas horas el selectivo se deja un 2% en el acumulado de estas cinco sesiones. Va y ven es que se han representado sobre todo en Sabadell y en CaixaBank y una noticia por encima de todas, ese éxodo masivo de empresas de Cataluña al resto de España. Sabadell anunció ayer que cambiaba su sede social a Alicante, CaixaBank ha dicho que lo estudiará a lo largo de este viernes y ya se espera que también anuncie un cambio y en medio muchísimas empresas cotizadas y no cotizadas que actualmente tienen su sede en Cataluña han anunciado que o bien lo están estudiando o que han decidido salir de la comunidad autónoma. De hecho un ejemplo es la empresa ServicePoint que ha anunciado que está estudiando cambiar su sede social y se está disparando ahora mismo en el mercado continuo. También tenemos que hablar de Catalano Occidente, de Doji Avertis que ha dicho que de momento no va a cambiar su sede social. En fin, un movimiento tremendo en el ámbito empresarial que ha llevado toda la crisis catalana a otra dimensión y que ha complicado las cosas todavía mucho más. De momento, ¿cuál es el panorama? Pues el lunes el Parlamento tenía previsto, el Parlamento catalán tenía previsto un pleno para declarar unilateralmente la República Independiente de Cataluña pero el Tribunal Constitucional ha suspendido este pleno. Ahora Puigdemont ha dicho que comparecerá el martes y previsiblemente se espera que haga esta declaración de independencia. Los expertos que dicen que la salida de las empresas de Cataluña ha sido y entre comillas un varapalo para los secesionistas y al mismo tiempo señalan que este movimiento de las empresas va a llevar necesariamente hacia el diálogo de ambas partes. Con lo cual el IBEX 35 muy condicionado por toda la situación catalana, muchísima volatilidad, la volatilidad es claramente la tónica dominante y también mucha cautela y miedo por lo que está por venir. En medio de todo esto pues prácticamente aquí en España no se habla de otra cosa, hay más temas importantes, por ejemplo hoy viernes se va a publicar el informe de empleo de septiembre en Estados Unidos, una referencia vital para la decisión que vaya a tomar la Reserva Federal de cara al fin de año cuando se prevé que en la reunión de diciembre suba los tipos de interés. Hay otras cosas como el día del inversor que celebra Banco Santander el martes de la semana que viene, por supuesto que hay cosas pero Cataluña lo queramos o no seguirá ocupando el centro de la actualidad en los mercados.